Anuncios terroríficos de Guarapopo Jerseis muy boas y muso Me queda pequeño Teléfono alambrique Bs por Vs brutal Samsung Galaxy Plux Papieza S7 pantalla rota Quiero pagar Solo hago envío por paquetería Tú mandas dinero a Seseur y ello me lo da Y yo le doy móvil Terebolso Paga primero antes de llevar este móvil Solo envío por correo móvil Paga primero antes de llevar este móvil Coluna en buen estado Se escucha bien con cáliz Sony potencia 1000 de potencia Dos columna cada una 150 casa altavoz Se escucha bien con cáliz Rueda antigua pa decoración Pido B Está antigua y está perfecta Campana extractora Funciona perfectamente Me he instalado cocina nueva Lavadora Vendo lavadora Funcionamiento Algo negociable Mimimoto Para pieza También Aseto cambio Por móvil O algo que me interese Samsung Galaxy Plux Galaxy Plux Está nuevo Uno años y tres meses garantía Y seguro tres años Solo lo hago por correo Que si no la... Cango para choche Para choche Pero que cojones tío Batería más para disco Batería más disco Gafas B Realidad Virlidad Virlidad Disco de Tores Maleta para moto Para repartir pizza O lo que quiera Tabe Está mueva Tiene poco uso Tiene funda Antigope Y su cargador Tiene funda Antigope Y su cargador Polgadas Hola Vendo esta bici Cocmo nueva Solo Sausao Tres veces Clarinete Clarinete Hola Y para finalizar Y para finalizar Unas Joventas De espejos La El Ex ¡Suscríbete al canal!